Ya tú sabes qué onda y quién te derrota Ese chico no me da la nota No se gana sin pagar la cuenta No, 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 no Oye, siéntate Hoy, despiértate No me la das con queso Ni con galleta y té Pumping the money, money, pumping it up Yeah, body on fire, classy attire Don't need testifiers, got plenty admirers And if I do a slow one, I gon' make you real I can go on for takes, in so many ways Mmm, tú que eres una bichota Mmm, la que te mueve es tan agota Mmm, qué tipo de flota No tiene mandato, no Quiero some Rapidito, come and give me some Tú que eres some I got un rapidito and give you some Oh, what's this, my ladies Soy una diosa Dale, mami, e-ro Pumpin' it up, dale, pumpin' it up now Dale, mami, we are pumpin' it up now Pumpin' it up, dale, pumpin' it up now Yeah, dale, mami, mami, boom, boom, boom Pumpin' it up, dale, pumpin' it up now Dale, mami, we are pumpin' it up now Pumpin' it up, dale, pumpin' it up now Yeah, dale, mami, mami, boom, boom, boom ¡Ambacio de que te gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!